7 Una persona fallece en un trágico accidente en el Puente Francisco del Rosario Sánchez. Están 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a mujer acusada de torturar a un niño de 8 años. Mujer sequería contra cirujano plástico por supuesta negligencia médica. A machetazos hombre agrede a conserje de una escuela por supuesto tema pasional. Yogan López asume trabajos, colegio de abogados, llama a la unidad. Ex empleados del INBOSDOM claman el pago de sus prestaciones laborales. Se le hizo la entrega de 517 mil pesos a la señora Elisa Margarita Pérez La Paz. Miembros del CESMED devuelve 517 mil pesos encontrados en el metro. Preguntamos en las redes, ¿qué opina sobre la acción del miembro del CESMED que devolvió medio millón de pesos olvidados a una usuaria del metro? Hashtag NS7Pregunta en nuestras plataformas. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes. Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. No sé, según lo que están comentando, están hablando de que fue, están diciendo por aquí. Yo llegué ahorita, de que fue de cada cinco y media de la mañana allí, ese acidente. Parece que era una persona trabajadora, muy trabajadora, porque venía, parece que un bulto de canes. La canes está ahí en el suelo de Sergio. Un muerto, dos heridos fue el saldo de un accidente múltiple en el puente Francisco del Rosario Sánchez. La víctima del incidente fue identificado como Juan Herrera Bautista, de 67 años, quien se desempeñaba como comerciante en el sector Los Guarícanos, en Santo Domingo Norte. Además, en el siniestro, otras dos personas resultaron heridas, quienes fueron trasladados al hospital Darío Contreras. Más o menos es lamentable ese accidente. Nosotros no estamos condolidos por aquí. Yo estaba viendo si lo conocía, pero parece que hasta que no ven el médico de ahí, no lo han levantado. ¿Son constantes los accidentes de tránsito? Cada rato hay muchos accidentes por acá, constantemente, sí. ¿Y qué se dice más o menos qué fue lo que sucedió? No sé, según lo que están comentando, están hablando, están diciendo, yo llegué ahorita, de que fue de cada cinco y media de la mañana, ese accidente. Parece que era una persona trabajadora, muy trabajadora, porque venía, parece que un bulto de carne, la carne está ahí en el suelo de cerdo. Pero trabajaba en algún mercado, venía de algún mercado. Bueno, lo mueve, era una persona muy trabajadora, porque él venía como en una caja, y la caja está en el suelo tirada, los alimentos están en el suelo, parece que negociaba, venía del mercado. No, yo venía caminando, pero ya el accidente estaba allá hace rato. ¿Y qué se dice más o menos qué ocurrió? No, no vehículos que chocan ahí. Tres vehículos, tres vehículos, un carro y dos camiones. A mí me llamaron, y ya yo lo conozco a él, y conozco el vehículo, aunque el vehículo no está aquí, pero yo lo conozco a él. ¿Una camioneta? Roja, una camioneta vieja allá, años 90, 92, algo así. El cadáver fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de procedimiento. Es un señor politraumatizado por acción de un accidente de tránsito. Nada, el cuerpo va a ser trasladado a la morgue de Lina Z y vamos a investigar más a detalle la causa de su muerte y luego vamos a proceder a entregárselo a sus familiares. También producto del accidente se generó un tapón kilométrico en los alrededores de la zona. En otra información, el tribunal encargado del caso Coral ha decidido posponer el juicio contra uno de los implicados. Además, se informa que el abogado de la pastora Rosy Guzmán, también involucrada en el caso, ha abandonado su defensa. La razón principal del aplazamiento es la renuncia del abogado de Rosy Guzmán y Tanner Flete. Esa es la razón primordial. Ya lo otro, el tribunal le dio un plazo a las fundaciones para que presenten su representante legal en tres días. Así que ya entiendo que el día 22 de febrero vamos a comenzar el juicio. En San Cristóbal, un hombre penetró a un recinto educativo hiriendo con un machete a una mujer, supuestamente por asuntos pasionales. Mi nombre es Ramón Antonio Tejeda Santos, dirigido la Escuela Primaria Nueva Esperanza, representante al Instituto 04-03 San Cristóbal Sur. Sí, en este momento voy a relatar lo que sucedió en el centro educativo. Siendo la 12.50 del mediodía, entró un desapercibido al centro educativo en busca de la conseja. Si era una hija que es su esposa, su esposa, entonces vino prácticamente, entró con un machete. Él me entró a machetazo, la hirió en las manos derechas, cortándome algunos telos. Y además de eso, también a mí me entró y me hirió en el brazo derecho. En ese mismo momento también la maestra Irma, encargada de sexto grado, intervino en el hecho y le tiró machetazo, la suerte que no le pudo hacer nada. Yo había encontrado con una chica, entonces yo agarré lo que fue a mi casa. Y él vino a pie, me andaba buscando anoche, y no me encontró. Y anoche me dijo que me venía a hacer un chulo para acá y que me llamaba machete. Y vino a pie, me encontró, me quedó aquí y por ahí escuse la boca. No, hay que tomar eso en el asunto porque él me amenazó, me dijo que me va matando. Y eso no se puede hacer nada. La suerte es que no había niña. Eso fue a los buenos. De otro lado, el ministro de Interior y Policía dijo que pese a los últimos acontecimientos de sangre ocurridos en diferentes puntos del país, los esfuerzos del gobierno para mantener la paz han crecido. Trabajando. Y en la fuerza de tarea ayer, en la reunión de la fuerza de tarea, estos son temas tratados y precisamente y profundizados y estamos trabajando y las organizaciones, las instituciones que tienen que ver con la lucha contra el crimen están trabajando incansablemente para poder seguir en la dirección que hemos estado trabajando. Porque primero en la República Dominicana hemos articulado la lucha contra el crimen. Eso que ustedes ven los lunes es precisamente fruto de esa articulación que estamos logrando para dar respuesta a la sociedad dominicana. La dirección general de prisiones aseguró que se ha abierto un proceso de investigación que determine si hubo negligencia o complicidad entre agentes penitenciarios que pudiera haber facilitado el asesinato de una mujer por su pareja que guarda prisión en la cárcel Concepción de la Vega. Estamos profundamente, el hecho ocurrido, ya hemos dado las explicaciones, como ustedes bien saben, a toda la sociedad sobre el hecho y el régimen de consecuencia a aplicar a la persona homicida, que ha sido verdad, ser sometido a la justicia, fue movido a una celda de alta seguridad y a ser tratado con los protocolos penitenciarios. ¿Qué falló ahí, doctor? ¿Qué falló? ¿Que precisamente en una cárcel ocurriera eso? Bueno, en la sociedad misma nosotros lo vemos diariamente y no es por justificarlo, lamentamos mucho el hecho ocurrido. Los procesos, se ha abierto una investigación, probablemente lo que pueda yo aquí avanzar no sea lo suficientemente sustancioso para dar la respuesta a ustedes, pero lo cierto es que hay una investigación abierta para dar con los resultados y si operadores del sistema, no importa cuál fuere, estuvieron o en una negligencia o complicidad para producir algún tipo de situación, va a salir y lo vamos a decir, como siempre decimos todos, con la claridad meridiana que nos caracteriza para dar nuestras opiniones a la sociedad. Siempre hay oportunidades de mejora en la gestión del sistema penitenciario y fundamentalmente en la sociedad. Vean ustedes lo que está sucediendo en otros países con los esquemas de seguridad y eso es, por eso es que nos hace cada vez robustecer más nuestros protocolos para poder dar la respuesta debida a esas diferentes situaciones. A propósito de esto, el Instituto Duarteano Dominicano también se refirió a este tema, entiende necesario seguir fortaleciendo la seguridad en el sistema penitenciario. Saben que en América Latina hay muchos problemas desde las cárceles. Esas bandas que están operando en muchos países de Sudamérica, de Centroamérica y aquí mismo en el vecino Haití, es la consecuencia de la no asistencia a esa población que tiene que ser reeducada para que no vuelva a reincidir. Estados Unidos inclusive tiene niveles muy altos de reincidencia. Algunos dicen que más de un 60%. Entonces, eso es preocupante, pero yo creo que por lo pronto en el país se han ido dando algunos pasos y hay que continuar con ese esfuerzo de rehabilitar a las personas privadas de libertad y tratar de hacerlo consciente para que no vuelvan a cometer acciones que le lleven a la cárcel de nuevo. Y por supuesto, siempre hay que mantener la vigilancia y los controles para evitar que en las cárceles haya lo que ha sido una tradición de esfuerzo orientado a hacer negocio o de establecer comunicaciones para de alguna manera desde las cárceles propiciar crímenes. Yo creo que eso se ha controlado bastante y que se debe continuar el esfuerzo para definitivamente eliminar eso. El propósito es que estas personas se puedan reinsertar en la sociedad ya con un compromiso ya no solo de que se han reeducado y que están conscientes de que tienen que incorporarse a esa sociedad a hacer lo mejor posible, sino con un conocimiento importante respecto de la cuestión patriótica y respecto a su compromiso histórico con la nación. Se agudiza el conflicto por las elecciones en el Colegio de Abogados. Otro tribunal ha sido apoderado para conocer la situación, mientras Joan López se declara el ganador. Carlos Usman con más. Sorún Hernández apoderó al Tribunal Constitucional para que revoque la sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral que desconoce las alianzas que se realizaron entre las planchas del bloque opositor. De igual manera, ordena el reconteo de los votos. Para el expresidente del Gremio de Abogados, el tribunal no es competente para conocer el conflicto. Estamos solicitando la suspensión de dicha sentencia por entender, en primer lugar, que vulnera el principio de competencia constitucional de este órgano, que en lugar de estar obedeciendo instrucciones del presente gobierno con fines políticos para robarse las elecciones de un gremio, debería ser cuidado para dirimir, destinado para dirimir los conflictos que se van a generar en febrero y en mayo del año entrante. Mientras otro capítulo por la presidencia del Colegio de Abogados continúa en los tribunales, el candidato del partido oficialista, Giovanni López, se declaró ganador del proceso y llamó a la unidad de los abogados para impulsar los cambios necesarios. Como nuevo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, nuestra primera gestión, nuestra primera acción, es trabajar de manera consensuada el reglamento de aplicación de la Ley 319, conjuntamente con el Consejo Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Hacemos este llamado de unidad en el día de hoy, en virtud de que las actas están ahí, de que los abogados y abogadas del pasado 2 de diciembre participaron, transcurrieron, votaron y eligieron a su nuevo presidente del Colegio de Abogados. El expresidente del Colegio de Abogados, Urún Hernández, anunció que estará solicitando juicio político contra los tres jueces que votaron a favor. De igual forma, estarán apoderando a la Procuraduría General de la República para dar curso a una investigación. Cambiamos ahora de tema. Fiordaliza Grullón, de 35 años de edad, ha presentado formal querella este martes contra el reconocido cirujano plástico Edgar Contreras. Se alega que Contreras realizó una abdominoplastía y una liposucción a Grullón sin tener en cuenta que ésta estaba embarazada de varias semanas. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo fui allá a reclamarle y me dijeron que mi prueba de embarazo salió negativa, pero no me la enseñan. Luego ellos me hacen una cuantitativa, que esa sale al otro día para ver cuántas semanas de embarazo yo tengo. Esa tampoco me la entregan, porque esa dice qué tiempo tiene, y cada médico que me llevan por emergencia mala dice que él debió de haberse dado cuenta de que esa prueba salió positiva. Pero en mi opinión, ellos no esperaron el resultado, porque yo era la número uno. Y ex empleados del Instituto Postal de la República Dominicana llegaron este martes a nuestras instalaciones, denunciando que fueron desvinculados hace meses de la entidad y hasta la fecha no reciben el pago de sus prestaciones laborales. Un Instituto Postal Dominicano, y ellos no quieren pagar las prestaciones que le deben a uno. ¿Hace qué tiempo fueron desvinculados? Yo soy del 31 de mayo, soy desvinculado. ¿Del año pasado? Del año pasado. Y nosotros hemos ido miles de veces a todos los sitios, y nadie nos hace caso. El defensor del pueblo está como agachado, porque no hay quien lo vea. Yo tenía 18 años, me tumbaron un año, entonces me dejan en 16 y no me han dado mis prestaciones laborales tampoco. ¿Cómo le está haciendo usted para poder sobrevivir luego de la desvinculación? Yo monto mi pasajerito, yo soy motorista, y así que me estoy aguantando. Cuando vamos allá, los que nos dicen que están trabajando en eso, hicieron un acuerdo de pago y no han cumplido el acuerdo de pago, nos dijeron el primer, y no, y más nunca nos han dado nada. ¿Le dieron un primer cheque? Sí. ¿De cuánto se lo dieron? De 43,000 como 800, algo así. ¿Y la otra parte no se lo han dado? No han dado más nada. Yo tenía 28 años en la institución, y tengo 55 de edad. Yo, ellos nos hicieron que firmaran un acuerdo para dándonos por cuota. A mí me tocaban 275,000, 720 pesos por ahí. Entonces, ellos violaron el acuerdo, nos dieron, a él y a mí, nos instituyeron juntos. Y nos dieron la prestación, parte de la cuota, una cuota nos dieron. A mí una de 68,000, y a él una de 40 y pico. El Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería solicitó este martes al presidente Luis Abinadero un encuentro urgente. Aseguran que estarán informando la verdad de todas las precariedades por las que atraviesa el sector. Hemos realizado varias peticiones de reuniones y encuentros con el presidente, y a cada fecha no hemos sido llamadas. Queremos informarle directamente la situación y la precariedad por la que están pasando los hospitales públicos, privados y descentralizados. Las enfermeras y enfermeros se nos están cayendo en el vacío por el tiempo y servicio que tienen trabajando y necesitan su pensión. Además, la precariedad por la que están pasando. Señor presidente, usted se comprometió con el Colegio en recibir y queremos directamente, de una mano segura, informarle las dificultades económicas sociales que tiene este sector. Dentro de estos temas también tenemos el aumento salarial, las pensiones, la reclasificación, impuesto y nivelación de puestos, nombramiento de más personal y sobre todo, nombramiento de personal cualificado en las unidades de atención primaria. De otro lado, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, encabezó el inicio de impresión de los padrones que utilizarán en las elecciones municipales de próximo febrero. Jaques explicó que la institución está dando los toques finales a todos los equipos que se utilizarán en los comicios para garantizar su correcto funcionamiento el día de las elecciones. Una de las bondades de este nuevo sistema que está implementando la Junta a través del EDED es que de cada colegio electoral, esto es importante, de los aproximadamente 1.700 colegios electorales que van a ser implementados en las elecciones del 18 de febrero, va a haber un equipo del EDED y de ahí se van a transmitir los resultados y de cada colegio no puede salir un acta descuadrada. El acta tiene que ser descuadrada en el colegio electoral. Ahora mismo tenemos 256 recintos con problemas de conectividad, pero hay un protocolo que fue definido con la ISO para que en esos colegios donde no hay conectividad, ellos se trasladan a la Junta Electoral correspondiente para transmitir. Es decir, que hay garantía de continuidad en el proceso, en ningún caso se detiene. Hemos iniciado hoy la impresión del padrón electoral que va a durar unos tres o cuatro días. De los 18.151 colegios electorales y más de 8.151.000 electores, un proceso en el que los partidos políticos vamos a tener derecho a observarlo y en el que hemos visto que se ha renovado la impresión con unas nuevas máquinas y que también eso puede llevar a tener una mayor efectividad. Las fotos del padrón están totalmente a color y de muy buena calidad su impresión y esperamos que sea satisfactorio este proceso de impresión del padrón. El expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Lisandro Macarrulla, saludó la realización del foro sobre movilidad urbana. Este representa un esfuerzo significativo para abordar los desafíos en materia de movilidad de nuestro país. Precisó que la colaboración entre el sector privado, gobierno y sociedad civil es fundamental para encontrar soluciones efectivas y sostenibles. Reconocemos la importancia de contar con un sistema de movilidad eficiente que no sólo facilita el desplazamiento diario de la población, sino que también contribuya al desarrollo sostenible y al crecimiento económico del país, enfatizó. El raso del Cuerpo de Seguridad del Metro y Teleférico, Céspedes, reportó a sus superiores que encontró en un banco de la estación del Metro, en la Manuel Arturo Peñavalle, un bulto que en su interior tenía 517 mil pesos. El hallazgo ocurrió durante las funciones de vigilancia del soldado el pasado lunes en el Metro de Santo Domingo, quien, al descubrir una bolsa azul olvidada, procedió a abrirla, revelando una significativa suma de dinero en efectivo, procediendo entonces a notificar a sus superiores. Se le hizo la entrega de 517 mil pesos a la señora Elisa Margarita Pérez La Paz, en presencia del comandante de la estación, comandante Laureano, el operador encargado de la estación, don Calderón. Dado que ella recibió el dinero correctamente, procedió a firmar ambos libros, tanto de seguridad como de operación, de forma conforme. Estaba conforme de que ese era su dinero que estaba recibiendo. ¿Y qué opina sobre la acción del miembro del CESMED que devolvió medio millón de pesos olvidados para un usuario del Metro? Hashtag AN7 pregunta en nuestras plataformas. Enfocado en el cacao y el chocolate, será celebrado del 18 al 21 de enero, el segundo Festival del Paraíso. El Festival del Paraíso, hoy quiso convocarlo para hablar sobre un aspecto básico, paraíso, que es sobre el cacao y el chocolate. El cacao y el chocolate que se está promoviendo, el cacao en la provincia, la siembra, y con el cacao, el consumo y la producción del chocolate. Como ustedes saben, la producción agrícola necesita agregarle valor. Por eso, en cada actividad agrícola queremos presentar los aspectos básicos de la agregación del valor de ese producto. En el festival, lo del festival es algo muy importante porque allí van a haber charlas. Vamos a preparar, ya hemos tenido dos veces, la visita de la persona de Conacara, que somos especialistas en cacao aquí en el país. Entonces, van a haber muchas actividades, charlas, conferencias. Vamos a estar entregando plántulas del cacao y, como le mencioné, el centro de acobio, que es el centro donde va a estar toda la recolección de fermentación que está ahí en Paraíso. Las actividades se van a estar desarrollando en el segundo festival del Paraíso, con el tema principal, como ya han mencionado, el cacao y el chocolate. Estarán algunos talleres específicos como son el desarrollo y la fabricación del chocolate a cargo del señor Silvio Rodríguez. También habrá una exposición sobre la importancia del chocolate a la gastronomía dominicana a cargo de la chef Solange Velázquez. Y también van a haber capacitaciones en diferentes áreas del ámbito agropecuario por técnicos especializados. Así como vienen hoy los amigos de Paraíso, a invitar no solamente a los aquí presentes, sino al país a conocer de sus montañas, de su producción, de su artesanía, de sus playas, de todo lo que tiene ese gran municipio para presentar. El año pasado, ellos iniciaron con apoyo del PECA, con lo que es un festival. Pero este festival, este año, ha tomado un nombre, ha tomado un rumbo, y ese rumbo es que la parte productiva mayor que tiene Paraíso es cacao. El Ministerio de Interior y Policía y la Fundación Criminal Stoppers firmaron un acuerdo para disponer una plataforma online para recibir denuncias anónimas por parte de los ciudadanos. Este es un acuerdo trascendental para el país. Este es un acuerdo que nos permitirá a nosotros utilizar una herramienta que la verdad es que teníamos tiempo buscándola para poder nosotros impactar de manera contundente en el crimen en la República Dominicana. Decía Alejandro, ¿cómo opera el crimen organizado? El crimen está organizado. Y los estados estamos organizados para combatir el crimen. Estamos en comunicación para una alianza que nos permita informaciones importantísimas para combatir el crimen. Creo que esta plataforma nos permitirá a nosotros avanzar como Estado en la lucha contra el crimen. Porque esas estructuras del crimen organizado trabajan con las bandas locales de nuestros países. Y son esas bandas locales que se dedican a facilitar la operatividad del crimen organizado las que tienen amenazada el desarrollo de la vida, la calidad de vida de nuestra población. Ahí es la afectación más grande y la relación más grande entre este crimen organizado y la población en general. Y necesitamos que esa población que tiene mucha información, un 70% de información que no comparte, necesitamos que la compartan. Porque todos ustedes como autoridades trabajan efectivamente a partir de la información. Un tribunal impuso como medida de coerción 18 meses de prisión preventiva a Cristina Jiménez, día del niño de 8 años, torturado y fallecido el pasado viernes en el distrito municipal Verón, Punta Cana. La misma medida fue impuesta para González Valencio Rojas, pareja de la mujer. El caso fue declarado complejo por la jueza Francis Reyes Dilonet, del juzgado de instrucción de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia. Y todos los sectores del caser nacional opinaron acerca de este atrocecho en donde un niño de sólo 8 años de edad fue torturado hasta darle muerte. Nuestra compañera Esther Sánchez está con nosotros en directo y nos cuenta más detalles. Esther, muy buenas noches. Gracias a Susy. Un gran dolor y consternación es lo que expresaron los familiares del menor de 8 años o de edad en las afueras del primer tribunal de la instrucción de la provincia La Altagracia. Tal y como les mostramos en pantalla. La Antigua del Distrito Judicial de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de la Oficina de Interprete. La Antigua del Distrito Judicial de La Altagracia. Allí el tribunal presidido por el juez Francis Dilonés Reyes mandó por 18 meses a la cárcel a la tía del niño fallecido y su pareja identificados como Carmen Jiménez y González Valentín Rojas quienes tenían a su cuidado al pequeño y según el expediente le arrebataron la vida de forma lenta y sangrienta Iniciamos una investigación y hemos podido conseguir elementos de prueba que indican a que las personas que están siendo imputadas participaron en el hecho que se les imputa Hemos conseguido en la medida de cohesión solicitamos la complejidad del caso solicitamos la imposición de 18 meses de prisión preventiva y dicha petición del Ministerio Público pues ha sido acogida conforme nosotros lo hemos establecido porque lo hemos probado en el tribunal De acuerdo al abogado de la barra defensora en el interrogatorio Carmen admitió que había torturado al menor durante varios días alegando que era molestoso y rompía cosas en la casa La mujer dijo que utilizó un cuchillo, machete, un cable para amarrarlo y entre otras herramientas para golpearlo Esto es un caso muy especial y además confeso es fácil de resolver, yo creo que estamos en una situación ¿Ellos confesaron el hecho? Ella confesó lo hecho, ella confesó Ella, ella No, hay que preguntar las razones, como que si hay una razón se justifica El caso registrado el pasado viernes en Verón de la provincia de La Altagracia ha provocado reacción a todos los niveles dentro de la que se pueden mencionar la del presidente Luis Abinader quien sostuvo que debe caer todo el peso de la ley contra los implicados Creo que ninguno ahí estábamos preparados para ni siquiera para escuchar esa barbaridad ¿Y quién lo hizo? Que fue una tía Y lo que pasó a ese niño durante esos días no quisimos ni publicar las fotos de esa situación Evidentemente que yo creo que en lo que tiene que ver con las penas y eso aprovechamos a discutirlo hay que endurecer esas penas pero también hasta donde la sociedad porque repito, no estamos hablando de que fue una persona desconocida estamos hablando que fue su familia que fue con la que el papá le mandaba el dinero para que la tía lo mantuviera y eso uno no sabe hasta donde puede eso ser controlable pero por lo menos ya que se que está que se determinó y ella confesó yo creo que deberían personalmente personalmente pienso que ella no debe pagar eso con 200 años de cárcel y de alguna manera hay que endurecer para para penalizar en su mayor medida según el expediente el médico legista actuante determinó que el menor presentaba 147 heridas en su cuerpo lo que le produjo un shock hemorrágico shock hipovolémico shock séptico y el desprendimiento de seis de sus dientes amigos y fueron los agresores quienes lo llevaron al hospital de la zona sin signos vitales el padre del niño es identificado como Santiago Jiménez este sostuvo que había confiado su hijo a su hermana Carmen a quien le depositaba la suma de 6 mil pesos quincenal para la manutención esta ahora deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de mujeres de la localidad mientras que su pareja fue enviado por el mismo tiempo a la cárcel Anamulla de Higüey esto es lo que yo tengo respecto a la información retorno contigo gracias Esther y unos profesionales de la conducta han calificado a estos involucrados como psicópatas así definen a Carmen Jiménez y a su pareja por la acusación que enfrentan de torturar hasta provocar la muerte a un niño de 8 años en Verón como psiquiatra creemos que esta persona está psicótica está psicótica porque para llevar un crimen de esa naturaleza con un niño indefenso pues realmente hay que evaluar las conductas de esta persona que lo menos que puede tener algún trastorno de personalidad aparte de esa horrible muerte que a todos nos conmueve creo que nosotros nos debe llamar la atención a la reflexión algo que debemos de observar y yo como psiquiatra recomendaría que a esa tía y a ese pozo de esa tía se le haga inmediatamente un panel 6 que es una determinación de sustancia porque no cabe en una mente humana si no hay una enfermedad psiquiátrica per se pero los dos no pueden estar sometidos en una enfermedad psiquiátrica es número uno y dos yo no creo que un papá le dé a una hermana enferma psiquiátrica a cuidar a su hijo y para cometer este hecho tan astroz algo tuvo que pasar independientemente que este niño fuera un niño inquieto lo que sea para mutilarle a su miembro quitarle 6 dientes violarlo y darle 147 estocadas las cuales no fueron el mismo día porque si estaban 6 y que porque están infectadas significando que este niño tenía un tiempo por lo menos 48 a 72 horas con estas heridas y como esta mujer narra tan fácil lo que pasó aquí hay que averiguar qué pasó con estas personas bajo qué sustancia estaban ellos en este momento que no valoraron la humanidad de ese niño hicieron tal abuso seguimos en el tema ya que reconocidos abogados también lo analizaron desde el aspecto jurídico hablamos del caso del niño torturado en Verón provincia La Altagracia abogados entienden que de acuerdo al expediente la tía y su pareja deberán enfrentar la pena máxima el hecho de que una pariente en este caso una tía haya torturado y llevado y causado y haya causado la muerte a un niño menor de edad en la que según los datos policiales y de las autoridades le infirieron 147 estocadas con armas blancas cuchillos y machetes es un asesinato precedido de actos de tortura y de barbarie un acto repudiable que ha consternado a toda esta comunidad de Verón en el municipio de Higüey de la provincia de La Altagracia y que debe ser asimismo sancionado por las autoridades conforme a lo que se ha dicho hasta ahora se evidencia que hubo participación probable de más de una persona en los actos y de cualquier forma la penalidad que le corresponde a esta señora es de 30 años de recursión mayor lógicamente en este país no existe cúmulo de penas todavía excepto en algunas infracciones que en el caso de que se hubiese modificado la normativa para aplicar cúmulo de penas podría haber aparejado una pena mayor a esa señora le corresponden 30 años de prisión mayor en virtud de que la muerte el asesinato hay que 1884 hay que reflexionar y llamar la atención de los legisladores el presidente de la república para que el nuevo código penal sea aprobado este caso si hubiese estado en vigencia el nuevo código penal esa señora le corresponderían 60 años de prisión mayor pero por la dejadez de nuestros legisladores el poder ejecutivo las iglesias todo eso es detrimento de la sociedad dominicana vamos a una pausa y enseguida más informaciones de su interés gracias por continuar con nosotros el presidente Luis Abinader designó mediante el decreto 685 guión 23 a Abel Madera Espinal como director general de la dirección general de ganadería en sustitución del doctor Giovanni Molina Abramo quien permaneció por más de tres años en el cargo Madera Espinal quien se desempeñaba como subdirector de ganadería tiene una trayectoria destacada en el ámbito de ganadería y veterinaria lo que viene a aportar experiencia a la dirección de ganadería en el seguimiento de los programas impulsados por su antecesor el asesor agropecuario del poder ejecutivo Erick Rivero comisionado por el presidente Abinader para estas labores tomó el juramento del nuevo director de ganadería y sostuvo que el saliente incumbente no se irá de la entidad porque es una pieza muy importante para el equipo ya casi celebramos el día de la educación ¿ha pensado usted en la importancia de la misma para los pueblos? se imagina no poder leer ese texto que ahora mismo tiene en pantalla el texto pertenece a Harry Potter el tercer libro más vendido de la historia pero 763 millones de adultos no pueden entenderlo porque hoy no saben leer ni escriben aunque la cifra es muy grande hay que verla con optimismo en 1960 58% de todas las personas en el mundo no sabían leer hoy la cifra bajó a 14% la reducción fue posible gracias a la educación en 2019 Naciones Unidas declaró el 24 de enero el Día Internacional de la Educación en una cruzada que avanza toda máquina en la búsqueda de una educación de calidad para todas las personas porque hoy cerca de 250 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo la guerra el trabajo forzado la migración obligada y la pobreza provocan que seguir en la escuela sea una tarea casi imposible para muchos un informe del Banco Mundial y la UNICEF estimó en 2022 que 4 de cada 5 alumnos de sexto grado en América Latina no podrán comprender un texto simple cuando termine en la primaria la región enfrenta la crisis educativa más importante de su historia siempre me ha impactado que la educación se le ha dado muy poca prioridad en muchas políticas gubernamentales y en los instrumentos de cooperación internacional urjo a la sociedad civil y a la juventud a que sigan insistiendo por más y mejor inversión en la calidad educativa hay que mantener viva la llama de la transformación aunque podríamos culpar a la pandemia y dañar la educación lo cierto es que la UNESCO estima que desde 2013 la educación está estancada especialistas acusan la falta de un enfoque pedagógico riguroso es urgente recuperarse de la pérdida de conocimiento que provocó el COVID-19 pero no es suficiente el mundo debe reimaginar y transformar los sistemas educativos y tener un propósito eso significa que la educación hay que entenderla de manera holística un proceso en el que aprendemos cómo aprender de nuestra vida la desigualdad es un reto titánico en una misma ciudad la calidad y condiciones educativas difieren sustancialmente entre centros educativos los países e instituciones de financiamiento internacional deben reconocer que la educación no es un mero gasto sino una inversión crucial a largo plazo y actuar de acuerdo a eso la educación es el tesoro más valioso de un país garantiza su progreso y la vitalidad económica futura lo dijo Malala Yousafzai un libro un lápiz un niño y un profesor pueden cambiar el mundo que se va a quedar para el 7 con la jispeta cogió candela aquí en la avenida estamos aquí en la carretera para que venga el abuso que han hecho vender un ciudadano hace un llamado a los residentes de Villa La Pompa específicamente en la calle Ercilia Pepín para que dejen de acumular desperdicios en las calles nos encontramos en la calle principal de la Victoria esquina calle Villa Pompa querido hermano usted que tiene esa basura usted sabe que esta es una zona escolar aquí una zona donde se da clase donde pasan 300 muchachos diarios y usted no tiene conciencia que usted vino y vació esa basura ahí en la acera donde camina la gente donde no pueden pasar amigo usted que me escuche usted que va a ver este video que yo lo voy a subir AN7 yo lo voy a subir usted no puede echarle esa basura aquí donde pasan los estudiantes todos los días esto es una zona escolar aquí esto es una escuela no se puede no se puede tiene esa basura ahí amigo usted que la tiró tenga conciencia y vamos a tener más consideración usted sabe que aquí pasa mucha gente eso no es una zona de tirar basura por favor usted sabe que esto es una escuela esta es la escuela y un llamado a las autoridades recibimos desde Villamilla específicamente en la calle Los Pastores están pidiendo la construcción de sus calles por favor le pedimos a todos los que puedan echándote a calle por aquí por esta vez Villamilla Villa Esperanza calle Los Pastores número 52 parte atrás miren como está eso allá miren miren la calle doctor Tejada Florentino es una causa de preocupación en Villa Consuelo hay un árbol que está a punto de colapsar por esto es el llamado a las autoridades para que solucionen la situación antes de que pueda ocurrir una desgracia hasta de la doctor Tejada Florentino en Villa Consuelo Villa Consuelo doctor Tejada Florentino está rota está rota está agarrando nada más de los cables de los cables de los teléfonos y esos cables ahí me la metí en la casa dentro de la casa hasta dentro de la casa se entra dentro de la casa por la ventana doctor Tejada y Florentino número 15 Villa Consuelo continuamos con el contacto que hacemos a través de nuestra línea de comunicación en esta ocasión se trata de la calle Gastón Fernando de Ligne en la provincia Peravia desde allí nos reportan el mal estado de la misma asegurando que tiene grietas y que el agua queda estancada aseguran que los ciudadanos tienen que desviarse por el peligro que representa cruzar en esta zona por lo que realizan un llamado al ayuntamiento de la localidad para que solucione la problemática esto es en la comunidad de Baní en el municipio cabecera de la provincia Peravia esto es la calle Gastón Fernando de Ligne miren las condiciones que se encuentran ya los vehículos se desvían esta es una calle que da penetración a llanos sombreros bocacanatas los almendros en distintas localidades por aquí se va para otros lugares como Santa Rosa y miren las condiciones como está parece que eso el síndico Santos Ramírez nos le han informado como está esta calle esta calle está intransitable no sé si es que la misión es para navegar barco o yola la gente se desvía como le dije la gente se desvía para para no pasar por esto tenemos ratones de 7 libras esto dice una residente en Canastica provincia de San Cristóbal asegurando que el cúmulo de basura es insoportable en las vías este es el 3 y medio de Canastica y aquí vienen los jueves recoger la basura pero el camión pasó el jueves y mira como estamos nosotros la vecindad mujeres mira que basurero no tienen unos ratones de 7 libras acabando con todo con la ropa no es justo que es un sitio urbanizado no hay un junto de vecinos no hay nadie aquí se paran los atracadores también no hay no hay no hay bombillos de noche en los palos de luz esto es una oscuridad eterna que aquí los drogadistas los atracadores se enconden en esta calle aquí en esta calle no hay de nada no hay de nada no hay patrulla no hay de nada yo le pido a al que vea esta esta un grupo de comunitarios en jima abajo de la vega hace un llamado al gobierno dominicano con la finalidad de que puedan intervenir el plantel educativo una infraestructura que necesita finalizarse que haga eco de nuestro clamor y pida a la directora regional que de manera inmediata venga a la comunidad de la romana nosotros hoy estamos mostrando nuevamente una protesta pacífica de no interpelar a la sugerencia que nosotros estamos haciendo entonces nos damos la obligación como miembro de nuestra comunidad de detener la docencia en dicho centro por el peligro que representa para cada uno de nuestros niños y de nuestros jóvenes que se encuentran en este liceo señor presidente de la república haga eco de nuestro llamado y por favor intervenga ante el ministerio de educación para que se termine esta construcción estamos en plan de lucha para la terminación del liceo el cual queremos que se presente la directora regional y la distrital mientras ella no llegue a este centro aquí y se presente no vamos a abrir esos candados y este caso llegará a la directora regional y este caso llegará vamos a seguir en el norte de nuestro país ahora con el resumen de informaciones del Cibao de la mano de Rafael Martínez buenas noches Rafael hola hola que tal saludos buenas noches comunitarios del distrito municipal del iguerito esto es en la provincia de España solicitaron al director general de la policía nacional el traslado del teniente Germosén con esta información iniciamos el bloque desde el Cibao los moradores se concentraron con pancartas en la parte frontal del destacamento policial del distrito municipal del iguerito moca para pedir al director general de la policía nacional el traslado del comandante teniente Germosén él llegó dando golpes ¿quién fue de eso que llegó? Germosén no queremos a Germosén ¿por qué hizo él eso? no sabemos él llegó ahí él no había ningún problema ni música no había música que era temprano no era ni la goza de la noche era las nueve y media por ahí él llegó apagando todo laigando como la grimojana donde había niños de abusador la primienta había mujeres vomitando incluso hay un niño de Ortega que todavía no puede ver eso es un abuso de poder necesitamos un jefe nuevo que nos cuide que vele por nuestro bienestar no un abusador en esas patronales eso es algo tradicional que lo hacemos cada año y ellos no pueden llegar a las diez de la noche de barata donde hay niños jugando los juegos y todo eso eso es un abuso organizaciones comunitarias de moca protestaron por el deterioro progresivo de la carretera entrada el ciguito en guauci y por la falta de servicios el movimiento de protesta estuvo encabezado por el dirigente popular juan comprés y apoyado por los comunitarios una marcha pacífica hasta la cabeza de la comunidad en los próximos días estaremos convocando al barrio 30 de mayo el ciguito la entrada del gobernador negrito la entrada de la planta legal y nos vamos a unificar todos para hacer una gran marcha en contra de los funcionarios indolentes de este gobierno en 15 días estaremos de nuevo en pie de lucha y si las autoridades no corresponden al llamado la lucha será más contundente mucho tiempo luchando para que nos ayuden a que nos arreglen la calle y no nos toman en cuenta señores ayúdenos porque es que estamos viviendo que es un terrible se nos dañan los vehículos los motores ayúdenos porque es que no podemos seguir viviendo así sitios más vulnerables que nosotros viven mejor nosotros estamos a un minuto de la ciudad se entregó un joven vinculado con la muerte de Nuris Ortega ocurrida en el sector Los Robles distrito municipal de Juan López Carlos Emanuel Chira Taveras acompañado de Juan Comprés se entregó a las autoridades y se puso a la disposición del ministerio público para ser investigado Anderson Ernesto Cabrera es un joven emprendedor y presidente de la fundación Sin Fines de Lucro en los Estados Unidos salió en auxilio de la escuela Jaibón Laguna Salada provincia Valverde el aporte del centro educativo consiste en la reparación total del techo y la instalación de aires acondicionados el joven también fue en auxilio de la escuela de la comunidad Pozo Prieto enclavada en la cordillera Centro Tironal En el sistema de la educación siento que no valoramos suficientes los niños sin embargo hay otros sectores que están privilegiados con clima y veo eso como justo como el dinero de la sociedad se va a beneficiar a otros sectores y los niños donde verdaderamente tenemos que invertir veo que no está llegando lo suficientemente aquí Por mi parte es toda la información que tengo desde la zona norte de la República Dominicana ahora devuelvo la señal al CEP informativo en Santo Domingo buenas noches buenas noches gracias don Rafael y también a ustedes por el favor de la atención prestada recuerden nuestras redes sociales para estar informados las 24 horas mañana a las 6 de la mañana más informaciones en vivo feliz descanso